Jeff, vamos a ser honestos, ¿para qué usas tu celular? Pues obviamente para hacer llamadas, para responder mensajes, para tener un par de apps del día a día, pero, pero sí, pero sí, usualmente, pero usualmente es para jugar Pokémon y Fire Emblem Heroes, que son como mis grupos favoritos. Bienvenidos al podcast de Enter.com, este es nuestro número 30, o sea, ya cumplimos 30, ya estamos viejos. Ya, sí, llegamos al tercer piso. Nuestro podcast ya debería comenzar a buscar familias, sacar un... Eh, ok. Y se dé la casita, y los acompañamos el día de hoy, como les prometimos la vez pasada, Jeff y Ramos y Diana Arias. Hola, hola gente, ¿cómo están? Y el tema de conversación es uno que nos han pedido un poco, nos hemos visto, nos hemos leído en los comentarios, y creemos que vale la pena hablar de él, y es el tema de los celulares gaming, a raíz de algunos lanzamientos recientes en el mundo móvil. Claro, pero, primero que nada, vamos a hacer la pregunta que muchos pueden estarse haciendo. Diana, cuando yo hablo de celulares gamer, ¿qué es lo que te imaginas tú? ¿Qué es lo que me imagino o qué es lo que sé? ¿Qué es lo que te imaginas? Ah, bueno, para mí un celular gamer es algo que parece mucho un control de una consola, o sea, que tiene botoncitos o palanquitas, y eso sí tiene las especificaciones, unas especificaciones mejores en cuanto a algunas cosas para jugar, y otras no tan buenas porque no son necesarias. Sí, y es que existe el punto, la cosa es que como es una definición que es bastante reciente, muchas personas cuando se imaginan un celular gamer se imaginan como una máquina, casi una consola portátil, pero que además puede hacer llamadas, y lo cierto es que como solo hay ciertos manufacturadores que han utilizado la definición de celular gamer, no es como tan claro a qué nos referimos, porque la pregunta aquí es, cuando hablamos de un celular gamer, ¿qué es lo que le diferencia, por ejemplo, de un equipo de gama alta? ¿Cierto? Porque, pues, ¿qué es lo que los separa de otros equipos en el mercado? ¿Y por qué hacer esa diferencia? Y al final, si estás hablando de especificaciones altas, pues también equipos de gama alta cumplen con ese requisito, ¿no? Sí, pues lo principal está en que se supone que son equipos pensados para jugar principalmente, como ya lo dijimos, obviamente, es smartphone para gamers, para jugar. Sí, obvio, ¿no? Lo principal viene a ser el tema del rendimiento, entonces traen mejores gráficos, mejor desempeño, y usualmente un mejor rendimiento en su batería. Sí, son como las tres cualidades que cumplen la mayoría de ellos. Exacto. Pero muchas veces la gente se pone a comprar un celular, por ejemplo, el último que salió del Galaxy Note 10, con un celular para un smartphone para gamers, y dicen, ¿pero cuál es la diferencia? Sí, y aquí la primera aclaración es que un smartphone gamer está pensado para correr juegos que requieren mayores requisitos. O sea, estaba pensado para dedicarse únicamente a correr juegos de altos requerimientos, y se pueden ver que son juegos que están beneficiados de un mayor rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes jugar muy bien un juego como Fortnite en un Samsung Galaxy S10, pero con un celular gamer lo más seguro es que cuentes con opciones es que le mejoren el rendimiento todavía más al equipo. Pues de hecho, sí, yo puedo meter ahí un poco la cuchara. Claro. En el último, en el ASUS ROG 2, que viene en unos meses, o llegan unos meses a Colombia, una de las promesas del fabricante es que la acción por minuto, o el delay que hay entre el tacto, la pantalla y la acción es la mínima. Exacto. En comparación con otros celulares no hay igual. Y el tema ahí es de nuevo. Yo podría hacer el ejemplo de esto que estamos hablando, por ejemplo, el delay, sobre todo en juegos de tiempo real, cuando juegas juegos como Fortnite, como PUBG, cuando juegas... Ese tipo de juegos funcionan para eso. Por ejemplo, si eres como yo, que juegas títulos como Pokémon GO, que realmente no requiere mucho desempeño en temas de gráficos o en temas de cómo se siente el celular en tiempo real y piden otras funciones como mayor rendimiento de la batería, entonces, ahí quizás lo que tú necesitas no es un celular gamer, sino es un celular de gamata con unos requerimientos diferentes. Claro, es que uno podría decir que un teléfono tiene que ser gamer para cumplir con las expectativas de rendimiento de diferentes juegos o de las cosas que un usuario quiera jugar. Por ejemplo, equipos de gama alta son como, ya lo dije, el Samsung Galaxy Note 10, el Samsung S10, el Google Pixel 3a, el iPhone XR, el Sony Xperia 1, que pueden servir para jugar muy bien y que te pueden sacar el jugo durante los juegos, pero que además te dan otras cualidades como buena cámara, una pantalla mucho más grande, cosas así que te benefician a pesar de los juegos. Y un diseño más llamativo, pero estoy seguro que a ti no te gustaría andar con un celular de estos gamers que parecen casi como... Es un pequeño ladrillo con colores. Exacto. Perdón. No, 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 y tienes toda la razón, porque, de nuevo, esa es la cosa. La cosa es que hay que mirar las diferencias, porque los celulares de gama alta, estamos hablando de equipos que cuestan millones de pesos, ¿cierto? Y pues si lo único que uno quiere jugar en el camino, hay otras opciones que son dedicadas precisamente para jugar y que pueden resultar un poco más económicas o que definitivamente pueden servir para lo que tú estás buscando, que es una experiencia casi lo más cercana a jugar en una consola con tu celular. Y también, de nuevo, por cuentas un poco más económicas, Asus, por ejemplo, se ha metido muy fuerte en el tema de los... en este segmento de los smartphone gaming y tú estás hablando, por ejemplo, ahorita del lanzamiento del Asus Rockphone 2, que ya viene a ser el 2, ¿no? Así es. Esto ya es el 2, se presentó en julio. Dicen que tuvieron un récord en preventas, de hecho. Es una nueva apuesta de la compañía por los celulares gamer. Con esto se empiezan a ver muchas especificaciones diferentes de lo que es un celular para lo que lo usa la gente normal, vamos a decirlo así. Sí. Y lo que lo usan los gamers, por ejemplo, esta no trae una muy buena cámara, pero tiene un vapor, tiene un sistema de ventilación a vapor. Ajá, tiene una cámara a vapor en el sistema de ventilación. Gracias, es. Que lo que hace es que, a diferencia de lo que pasa con el... digamos con mi iPhone, que se recalienta y que casi no lo puedo tocar, el celular promete que no se va a recalentar en ningún... bueno, no en ningún momento, pero que no se va a recalentar tan rápido y tan fácil. No se va a recalentar y que además que no va a causar problemas de fallas en el sistema operativo o de fallas en el equipo por el tema de temperatura, que es algo que suele pasar incluso con los equipos de gama alta, que tú puedes estar jugando un juego y puede que el equipo corra muy bien, puede que corra Fortnite a la mejor velocidad, pero el equipo eventualmente puede terminar presentando fallas porque estás ejerciéndole una carga que no está pensada para hacer. Exacto. Y pues, de nuevo, para aquellos que están interesados de pronto en mirar celulares gamer, hay otras compañías que están también en este segmento, Razer, tiene sus teléfonos, su Razer Phone, que están también dedicados, únicamente al tema de... vamos a crear un teléfono gamer con elementos como sistemas de ventilación líquida, tienen modos gaming que aumentan la velocidad en la cual las aplicaciones corren cuando estás corrando con un celular gamer, tienen diseños que son un poco llamativos, entonces, por ejemplo, hay algunos que vienen con pantallas LED de colores que igual que un mouse, un gamer pueden cambiar y puede que la parte de atrás brilla también. Y por ejemplo, Xiaomi, para aquellos que son amantes de Xiaomi, también tienen una línea dedicada únicamente a equipos gamer, ellos sacaron su Xiaomi Black Shark, que primero tiene sistema de refrigeración líquido, que es algo que es inédito en un celular de este tipo, y que incluso viene con un accesorio que tú puedes conectar al celular y que funciona para que lo conviertas casi como en un control, entonces tienes joystick, tienes botones, es un... de nuevo, la idea es que te conviertas tu celular casi en una especie como de consola. De consola. Ajá. Jeff, nosotros ya se llamamos como un informecial, llame ahora y se lleva todo, llevamos Black Shark, pero no, esto no es un informecial, solo les estamos contando la diferencia que hay entre un celular de gama alta y uno para gamer, obviamente la diferencia es que hay pequeñas mejoras en el rendimiento como un chipset dedicado a esta aplicación, hay mejor ventilación y algunos gadgets para poder jugar. Sí, ese es un muy buen resumen y la otra cosa es que son equipos que suelen contar con modos de juego, lo que yo he contado ahorita, son básicamente software, es software interno del celular que aumenta el desempeño del equipo cuando se está poniendo un esfuerzo, un esfuerzo adicional para evitar problemas, por ejemplo, de latencia o por ejemplo cuando necesita uno evitar problemas de necesito que el celular corra a toda potencia, esto obviamente sacrificando ciertas cosas como la batería del equipo. Jeff, pero entonces si estos celulares son tan buenos, ¿cuáles son sus defectos? Para empezar, no son tan económicos, o sea, si tú quieres un celular para jugar, tienes que tener en cuenta que el presupuesto va a estar no tan alto como muchos celulares de gama alta, pero tampoco tan cercano a los celulares de gama media o de gama media alta. Está en un medio gama media alta, un poco ahí ubicado y de nuevo hay que mirar el precio que tú estás pagando porque pues es un precio que tú estás pagando por un equipo de gama media alta, por un equipo que si lo comparas fuera de las especificaciones de rendimiento en un juego, no va a tener una pantalla del mismo nivel de un Samsung Galaxy, no va a tener una cámara de un Google Pixel, no va a tener unas ventajas que si tienen otros celulares en temas... ¿Como peso? ¿Como peso? Porque el otro problema es que si estás buscando un equipo que sea delgado o fácil de llevar, termina siendo frustrante cargar uno de estos celulares que terminan siendo justamente unas panelas enormes... Muchas veces esto es debido a la batería, ¿no? Porque entre más batería tengas más... No, ni siquiera la batería, sino también el sistema de ventilación porque ellos necesitan dedicarle muchas cosas al sistema de ventilación. Y el otro tema es que a los gamers, la idea de gamers es vamos a crear usualmente equipos que sean llamativos visualmente, entonces suelen ser equipos que tampoco, o ni siquiera suelen ser muy cómodos de llevar porque tienen biseles que son fáciles de molestar cuando los estás llevando, por ejemplo, en el bolsillo. Les dan texturas, ¿no? Yo he visto que tienen como texturas para mejorar el agarre y que no se resbalen cuando uno está jugando, pero no es tan divertido llevarlos en los bolsillos. Exacto. Y el otro tema es que como son celulares dedicados al tema de jugar, no se presta mucha atención a otras cosas que los equipos de gama alta y media si buscan. Por ejemplo, la cámara de muchos de esos equipos no suele ser muy buena. Algunos no, la mayoría de los equipos, esto es importantísimo. No es que la cámara no sea muy buena. Tienen un buen número de megapíxeles, lo que pasa es que... Para el pecho que está cancelando, no estás teniendo una cámara que... O sea, no puede ser para la cámara. Pero no tienen los sensores y los múltiples lentes que ahora traen las cámaras de gama alta. Exacto. Y, por ejemplo, una cosa que es muy común en estos celulares es que muchos no vienen con un puerto para audífonos ni para microSD. ¿Los nuevos de gama alta? No, los de los celulares gamers. O sea, por ejemplo, el Black Shark no viene con puerto para microSD. Ok. Lo cual viene a ser un problema porque tú tienes que mirar el espacio que tienes dedicado para poder jugar. Es decir, que para jugar un juego lo descargas y si quieres superar todo. Es decir, probablemente... Usualmente hay un espacio para que veigues tres, cuatro juegos de pesados, pero pues de nuevo hay que mirar. Hoy en día las aplicaciones cada vez consumen más espacio y cada vez que necesitas más espacio para instalar un montón de otras cosas. Y lo más seguro es que no vayas a utilizar tu celular únicamente para jugar, sino también descargas un montón más de aplicaciones. Ajá. Y el otro tema que es importante para las personas es que no son equipos que sean muy accesibles en la región. O sea, son pocos los proveedores que suelen traer los celulares y sobre todo si no vives en ciudades como capitales. Principales. Principales es muy difícil que los tengas, lo cual puede ser muy complicado. El tema, por ejemplo, de conseguir repuestos, de comprensión, de conseguir accesorios. Si se te daña un botón es mucho más difícil. Exacto. Es mucho más difícil poder lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, son celulares de nicho y como todo equipo de nicho que tú tengas, están dedicados para eso, pero si los comparas con el uso general que le quieres dar a un iPhone X, vas a comenzar a ver que hay unas deficientes, diferencias importantes. O sea, Jeff, que para jugar Harry Potter, como estoy haciendo, me quedo con mi año. Sí, más o menos. Pues yo siempre he dicho que yo, gracias a Dios, me necesito para hacer las notas de aplicaciones solamente un celular gama media, entonces no tengo mayor problema. Pero sí, o por ejemplo, la idea es que si tú quieres jugar en el camino, a veces resulta mucho más práctico comprar una consola portátil porque estos celulares suelen estar en el rango cercano al millón de pesos, si no es que más. Y por ese mismo precio te puedes comprar una Nintendo Switch o una Nintendo DS y si lo que quieres es tener que jugar. Entretenerme en un transporte público. Exacto. Muy bien, ok, entendido. Entonces, pues esa es la mejor opción. Les agradecemos mucho a ustedes por acompañarnos y esperamos que les haya gustado pues esta conversación un poco casual, un poco chévere sobre el tema de los líderes gamer. Si quieren aprender más sobre estos equipos en Entreteneco, estamos siempre utilizando. Hemos sacado varias notas sobre celulares. Hemos sacado varias notas hablando de celulares gamer también para las personas que quieren como mirar. Tenemos notas de las seis cosas que más nos gustaron de él. Exacto, exacto. Entonces, pues tenemos eso y pues, o por supuesto, si les gusta escucharnos hablar, nos veremos. Este mes nos comprometimos a sacar podcast nosotros dos, entonces de pronto la próxima vez nos escuchan también. Es probable. Es muy probable que sigamos secuestrando el podcast por ahora. Sí, pero los agradecemos por escucharnos y por supuesto, sigamos en nuestras redes sociales. ¿Algo más, Diana? Nos pueden seguir por Google Podcasts, iHealth Radio, YouTube, Spotify, DC, Apple iTunes. Despídete. Like y suscríbete. Hasta luego. Nos vemos.